La serie de medidas injustificadas emprendidas por Washington para contrarrestar el avance de China en el ámbito de la producción de semiconductores ha arribado a un nuevo episodio. En acuerdo con socios globales, Joe Biden está impidiendo a Pekín adquirir material para su industria de chips, lo que le traerá graves perjuicios. Ello ha motivado al gigante oriental a abrir una querella ante la Organización Mundial del Comercio. Los tribunales del ente regulador del intercambio comercial global deberán dirimir la situación y, según la administración de Xi Jinping, ordenar a la Casa Blanca y a sus aliados a rendir cuentas por los daños que pudieran ocasionar a las factorías de la potencia asiática. ¿Podrá el país oriental derrotar en un juicio a su rival americano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Está decidido. China tomará acciones contra Washington debido a la campaña que emprende la gestión de Joe Biden contra su industria de semiconductores. Pekín ha dicho que recurrirá a los tribunales de la Organización Mundial del Comercio para dirimir el boicot que desde hace meses estimula la potencia del norte. Y ya dio el primer paso. La administración de Xi Jinping solicitó a la OMC que examine las restricciones impuestas a las exportaciones de tecnología, las cuales obstaculizan su capacidad para fabricar chips avanzados, acción que comunicó a través de la cadena estatal de televisión CCTV. Las autoridades gubernamentales del gigante asiático comunicaron a la instancia que Japón, Países Bajos y Washington deben informar de sus planes y acciones posteriores y la instaron a aumentar la supervisión. Todo ello tiene que ver con los más recientes pasos dados por Tokio a raíz de la ley de chips aprobada por el Congreso del Distrito de Colombia. Ese instrumento legal comienza a mostrar sus visos extraterritoriales, una vez que otros países empiezan a poner trabas a la industria tecnológica china. Ellos, según temen en Pekín, generará graves problemas de producción y finalmente terminará por mermar el sector, con la consecuente crisis económica que acarreará al país oriental. El caso es que el gobierno japonés comenzó a endurecer sus restricciones a la exportación de equipos de producción de semiconductores, esencialmente hacia China, bajo alegatos de que ello pone en riesgo su seguridad, de modo que coincide justo con la narrativa esgrimida por la Casa Blanca. Una vez promulgada la llamada Chips and Science Act, Washington empezó a esgrimir denuncias contra supuestos atentados a la seguridad de su industria tecnológica, incluso señaló de espionaje corporativo a diversos fabricantes de semiconductores chinos y amenazó con vetar sus negocios en su territorio. A la par, Joe Biden comenzó a estimular negocios con empresas taiwanesas del sector y a procurarse una serie de beneficios para que establezcan factorías en el continente americano. De hecho, ha logrado que marcas como TSMC se radiquen en estados como Arizona, California o Michigan. La extraterritorialidad de las leyes de Washington parecen haber permeado en Japón, donde a partir de julio entrarán en vigor 23 artículos que afectarán las exportaciones a varios países, excepto a 42 estados que consideran que tienen controles de exportación adecuados. ¿Qué países se encuentran en esa lista blanca? Entre los beneficiados por la ley japonesa se encuentran la potencia del norte, Corea del Sur y Taiwán. Por tanto, a Pekín le resulta obvio que detrás de las restricciones niponas está la mano de Washington. Las exportaciones a China y otros países se realizarán mediante un procedimiento más complejo que requerirá de la aprobación del propio ministro de Comercio japonés. El 27 de enero pasado trascendió que funcionarios de Washington, de Japón y Holanda mantuvieron conversaciones sobre el nuevo conjunto de restricciones. Pekín ya señalaba que planificaban socavar su industria nacional de semiconductores. Luego, el 8 de marzo, Holanda emitió un decreto por el que establece limitaciones a las exportaciones de tecnología hacia China, bajo el denominado Acuerdo de Weissner. Se trata de un régimen de control de exportaciones que también beneficia a Taiwán, Corea del Sur y a la potencia americana. Ya en agosto de 2022, Biden firmó la orden ejecutiva que permitía aplicar la ley CHIPS and Science Act de forma inmediata. Esta estipula 280 mil millones de dólares para el sector nacional de semiconductores, más subvenciones adicionales por 52 mil millones de dólares con el objeto de contrarrestar el creciente peso tecnológico de China. Dos meses después, en octubre de 2022, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio elaboró una extensa normativa que prohibía la exportación a China de cualquier semiconductor diseñado para aplicaciones de inteligencia artificial o que se fabrique con herramientas del país anglófono. Además, ese mismo mes, la administración Biden amplió el control sobre la exportación de tecnologías de semiconductores estadounidenses a 28 empresas chinas para restringir la capacidad de Pekín en fabricar microchips de gama alta para uso en aplicaciones militares. Frente a ello, el Ministerio de Exteriores chino acusó a Washington de intentar imponer su hegemonía en la industria mundial de alta tecnología. En este sentido, está construyendo una batería de restricciones a las empresas tecnológicas chinas, lanzando medidas injustificadas. Una de las primeras contramedidas de Pekín fue instar a los países a que rechacen el dominio tecnológico del país que gobierna Joe Biden y que se permitan trabajar conjuntamente con la industria del gigante asiático. Pero los obstáculos interpuestos por el rival occidental han obligado a China a entablar un procedimiento formal ante la OMC. Sucede que en la actualidad, computadoras, chips, aeronaves, automóviles y hasta misiles utilizan tecnología de semiconductores, y en un momento en que los grandes fabricantes atraviesan por una crisis de suministro de materias primas, resulta un contrasentido boicotear la producción china. Entrevistado por Sputnik News, Raúl Ignacio Morales, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó en que China figura como una potencia productora solo rebasada por Corea del Sur, y Washington busca obstaculizar el desarrollo chino impulsando la industria de Taiwán, a pesar de los malestares de Pekín al respecto. Es un escenario en el que los actores asiáticos dominan la producción. La potencia del norte pretende plantear las reglas del juego de distribución global, pero en su intento por contener el crecimiento industrial de China, podría terminar afectando a los demás países. La industria del país anglófono aprovecha su dominio en cuanto al boceto de chips y transistores, ya que sabe que China todavía no alberga esa capacidad, por tanto busca construir su monopolio a partir de sus cualidades en el ámbito del diseño. Pero, ¿es posible que Occidente pueda desbancar a China y dejar de depender de su masiva capacidad de producción? No será una tarea sencilla, responde el académico mexicano. Biden se planteó un plan de reindustrialización y de impulso de cara a 2030, y mantiene a China frenada mediante sanciones. Estas contenciones estratégicas provocan que el país oriental se encuentre en déficit. Si bien es un productor central, también compra muchos semiconductores al exterior. Según el Observatorio de Complejidad Económica, el OEC, China exporta 120 mil millones de dólares anuales de circuitos integrados, pero compra al mercado externo 144 mil millones del mismo bien tecnológico. Pero, a pesar del déficit, se perfila claramente superior a su rival americano, que apenas vende al exterior 44 mil 200 millones de dólares de chips al año. Es decir, Pekín sobrepasa casi tres veces las ventas de los tecnólogos del país norteamericano, y en vista de las zancadillas occidentales, compra empresas de generación de conocimiento especializado para aprovecharlas en esta área. Sin embargo, el mercado liderado por Washington no deja de elucubrar planes. Le rechazaron una compra en Alemania, le rechazaron otra compra en Suecia. Ilustra el economista Morales y agrega, Biden no parará de torpedear el avance de China a través de la guerra tecnológica. Es por ello que Xi Jinping se ha planteado abrir un frente en la Organización Mundial del Comercio. ¿Tendrá éxito ante su principal contendor mundial? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¿Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¿Tupananchi Skapa? 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 ¿Tupananchi Sk